La Fiscalía General del Estado resolvió establecer una partida permanente de elementos de la Fuerza Única Regional en la localidad de Mesa del Tirador, muy cercana al límite con Nayarit, a fin de que se brinde seguridad a la etnia virrarica que ganó un juicio agrario frente a ganaderos nayaritas. En respuesta al anuncio de que la comunidad indígena de San Sebastián de Ponahuaxlán creó un grupo de autodefensa para vigilar el predio Bola Negra en el límite con la población nayarita de Guajimí, el fiscal estatal Eduardo Almaguer Ramírez visitó este martes la zona de conflicto y dialogó con las autoridades tradicionales de la etnia huichola. Habla el fiscal estatal. He tenido un diálogo con el delegado Miguel Correa Carrillo que nos permita la posibilidad de tener establecida de manera permanente la presencia de elementos de la Fuerza Única Regional que logren garantizar la seguridad de los integrantes de esta comunidad huirárrica, pero también de la misma manera y si fuese necesario, apoyar en lo que las autoridades federales lo soliciten para que esta sentencia ejecutoriada pueda materializarse de manera efectiva. Eduardo Almaguer dijo que el próximo 5 de febrero habrá un nuevo encuentro con representantes de los comuneros, quienes se quejaron de que el gobierno federal olvidó garantizar la seguridad de dos familias que residen en el predio recuperado de Bola Negra, quienes viven prácticamente en estado de sitio, ya que los ganaderos de Nayarit les impiden el paso por el camino que va hacia el municipio de La Yesca, en el estado vecino. Habla de nuevo Eduardo Almaguer. Eduardo Almaguer está pactada para el domingo 5 de febrero una reunión de trabajo con los demás integrantes de esta comunidad, dirigentes y líderes, que permitan que el gobierno del estado de Jalisco pueda materializar apoyos de manera muy clara y muy contundente para que sus derechos sean respetados y también precisar que de manera permanente se ha establecido una comunicación y que este personal de la Fuerza Única estará ya muy cercano a donde pudiera darse estas diferencias, toda vez que la base más cercana, ubicada en el municipio de Coloclán, pues está a cuatro horas de distancia. El fiscal estatal se comprometió a que el gobierno de Jalisco hará respetar los derechos de la etnia virrarica y ofreció mantener una comunicación permanente con los habitantes de la región norte del estado. Señal informativa Ignacio Pérez Vega.